La idea es hacer un vehículo de bajo volumen para el mercado mexicano y de exportación, que aproveche las ventajas que tiene México para bajos volúmenes de producción automotriz. Es un producto que tiene un bastidor de aluminio con adhesivos estructurales, con extrusiones que especialmente se hicieron para este auto. En lo que se refiere al diseño de la carrocería, lo que hemos buscado es un diseño que sea competitivo con los diseños avanzados de las marcas que compiten con nosotros. Un motor de producción de alto volumen, de 2 litros de capacidad, turbo cargado y post enfriado con 250 caballos. Una caja de 5 WC también de la industria grande. También adquirimos los frenos, pero son frenos de alta capacidad ingleses. Vamos este año a construir 10 vehículos piloto más. Y la idea es que empecemos el año próximo a producir. El primer año esperemos poder hacer entre 50 y 100 autos. Y en el cuarto año estar pudiendo fabricar 200 autos.